Gracias, Adrián Morelos. Exigen la renuncia del jefe de la gubernatura. Diputados del Congreso Estatal acusan a José Manuel Sanz de no responder sobre el uso de recursos y el cumplimiento de sus obligaciones. Durante su comparecencia fue cuestionado sobre el uso de más de 260 millones de pesos asignados. Usted no puede ni debe seguir siendo funcionario público hasta que exista una resolución judicial que lo exonere plenamente. Continuar en el cargo no le ayuda en nada al gobernador. Por el contrario, le está afectando gravemente al ponerle en entredicho el compromiso de luchar contra la corrupción.